No va por la vida Pasado de vuelta aún más Perdiendo en cada esquina Alguna que otra tuerca Más aparecido Y te sacas los colores Desde que pintamos El blanco de una noche ¿Qué tal si abandonamos? De miedo en los andenes Hasta que temen Y si no nos dejamos El sentimiento tierno Para septiembre Solo sé Que si era lo mismo Jugamos a querernos El lunes se vuelve ¿Para qué sigo siendo vos? El mismo tipo tonto Que tan a menudo Se pasa de listo La misma sonrisa Sonrisa de vos Vi un ligero aire A un gran Jesucristo Pero me has enseñado A pasear sin rumbo fijo Y yo Voy a fundirnos En cada esquina De mi pillo Ahora que has descubierto Que soy peor que un pato Bailemos salsa O bailemos tango Y coso marchita baja Con la guitarra flores O hasta que dejamos Nuestro disfraz de actores Tal si abandonamos El miedo en los andenes Hasta que tiembes Y si no nos dejamos El sentimiento tierno Para septiembre Yo solo sé Que si el domingo Jugamos a querernos El lunes se vuelve Más que vale Más que vale Más que vale Oye, Cris, esta es la parte parte que no dirá que ahora tiene que confiar con la paz. Duerme, estoy de coja y salvida, incluso te ríes con mi pondería, tú es que me avergüente, brésame, confiarte, y es que ni sé, ni quiero besarte por rutina, en casa prometo resartirme detrás de las cortinas. Mientras abandonamos el miedo a los andeles hasta que tiemblen, y si nos dejamos un sentimiento tierno para ser tiemble, solo sé que si el domingo jugamos a querernos, el lunes se vuelve, el mundo se vuelve, nuestro patio de recreo.